Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En el piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, hola, bienvenidos Hola, qué sol que te llevo, por favor Estamos en la playa, no, mentira, estamos en Santiago Bienvenido a todos, yo soy Morena En 10 minutos me van a ver morcilla Re bronceadísima Porque estamos en el sol santiagueño Ya arrancamos noviembre, ya estamos en noviembre Señora, señora, el que esté mirando ahí del otro lado Ya comenzamos noviembre, ya se acerca nuestro fin de año El fin del año de este año Seguramente que fue maravilloso para todos Para mí al menos fue un año muy productivo Bienvenidos a todos, contenta de estar con todos ustedes Gracias a Pajarracas por vestirme Quiero agradecer este look, es re verano Recién llegado así, de la fábrica seguramente Así que muchas gracias Pajarracas En placa publicitaria lo pueden ver En Quedan Absalón Rojas Entre Jujuy y Salta En la galería esta nueva Que en placa sale el nombre En local 11 y 12 Se pueden llegar por ahí Un beso grande a Romina Sposetti Que me asesora muy bien Me encantó el vestido, me fascinó Es bien de verano, es bien de verano Nueva temporada Así que lo pueden, se pueden llegar ahí O lo pueden buscar en Facebook Como Pajarracas también Y se pueden contactar con las chicas Que la verdad, espectacular Toda una temporada divina Lo que trajeron de ropa Gracias a las chicas de Simona Que vemos en tantas publicitarias Por mantenerme el cabello Por peinarme Recién vengo ahí Un beso grande para María José Asensio Y para todas las chicas que trabajan La verdad, magnífico El cabello tengo cada vez más largo Y bien mantenido Y enseguida se me levanta el vestido ¿No? Porque hay un viento hermoso Con un sol espectacular Aprovechamos Estamos en el Parque Aguirre No estamos en el jardín de mi casa Estamos en el Parque Aguirre Este Parque Aguirre Que todos los fines de semana Seguramente es visitado Por un montón de santiagueños Por muchos santiagueños Y por muchos turistas también Arrancamos nuestro programa ¿Les parece? Comenzamos con la música Comenzamos con todo el power Con todo el power Desde lo que es él La verdad Nosotros En la tierra Creo que Como se dice Hay aficionados Hay selectos Hay talentos Cada uno nace con un talento ¿No? O con cierto don Este niño nos cautivó totalmente El primer día que lo escuchamos Yo ya lo había escuchado En un certamen En un casting En otros canales De Televisión Pública Nacional Se lo escuchó Y la verdad fascinó Pero faltaba esta varita Como se dice Que él tiene la varita Tinelli tiene la varita Para que se hagan Completamente famosos Vos ya estás en Tinelli Ya sos re famoso Estuvo ahí Nos cautivó La primera vez La primera vez nos cantó Un tango Después se le dio por un cuarteto Porque era según la gala Era gala de cuarteto Otra vez de cumbia Entonces él Cantó un cuarteto una vez Después un tango Y así Nos fue Fuimos disfrutando Y también Encariñándonos con él ¿No? Hablo de Nook El niño de 13 años Digo de 8 años Que nos cautivó A mí me robó el corazón Las lágrimas Y todo Como estuvieron hace poco Los dos nenes tangueros También de Santiago Que estuvieron bailando Y que van a viajar A un certamen afuera Que después lo vamos a informar bien Seguramente lo vamos a invitar A los chicos Para que vengan a presentarse En nuestro programa también Así que bueno Lo presentamos ¿Les parece? Talento Vamos a disfrutar Una nota Una entrevista con él Y luego vamos a Escuchar sus canciones Que cantó en vivo En un escenario Así que vamos a disfrutar El tango El tango de Nook Girado Vamos a conocerlo también Vamos Todo empezó Cuando tenía 2 años Que cantaba cosas infantiles Que cantaba Saco una manito La tortuga manuelita Y bueno Llega un momento Donde mamá Me enseñó a cantar Entonces Me subía el tono Me bajaba el tono Me lo subía Me lo subía Me lo subía Y yo afinaba un poquito Entonces dijo Él podía cantar Tiene mucho talento Entonces Llega un momento Donde Llego a tener 4 años Y ya cansaba Ya cantaba Cosas cristianas Llego a la iglesia Entonces A los 5 años Mi abuelo Me quiere decir Que le gustaba Una milonga De oriazo guaraní Que se llama Si un día Fui tocantor Ajá Entonces llega un momento Donde Va su cumpleaños En abril El 24 de abril Entonces para hacerle un regalo Vamos a la cautiva Y vamos a hacer la milonga Durazo guaraní Pero te imaginás Todas las estrofas que tiene Mirá te digo Que la milonga Tenía 6 estrofas O sea que imaginate Todo lo que me costó Costó un montón Porque tenía 5 años Y no sabía leer Claro Y con 6 estrofas ¿Qué hacés? Como mi mamá El profe de canto Me enseña a hacer Con alemanes Entonces me la tengo que Memorizar Entonces me la memorizo Me la memorizo Entonces cuando Ya me la memorizo Mi mamá me da la melodía Entonces ahí Voy a hacer las dos cosas A la vez Y ahí Ya tengo una canción Igual los mensajes Papá me ayuda un montón Ajá Porque papá los saca De la biblia Va todo Entonces el 24 de abril Cantamos la cautiva Y de la cautiva Me llaman a la radio De la radio A otros lugares Que se llama Chapó A otros lugares A otros lugares Hasta que Vamos a Canal 9 Y de Canal 9 Vamos a C5N De C5N Otra vez a Canal 9 Y otra vez a Canal 9 Con Yago Después a otras radios Y bueno Y después Me llaman a otros lugares A otros canales Donde está Adelante en Argentinos Después Morphe Y acá estamos Acá en Tinelli ¿Te animás a cantar algo A capela? Por supuesto Bien ¿Qué te gustaría cantar? ¿Qué te animás? Me dejaría cantar tango Que canté en Tinelli Dale Cuando con telescopas Te sentís en hombre Que papel más pobre Muchacho Vindás Pero hoy no te das cuenta Pero a la larga La vida se encarga Las deudas cobrar Entonces Y aquí a solas Estar a tu mesa Una honda tristeza Te hará recordar A la piba aquella Que se fue una noche Y como un fantoche Tal vez llorarás Fanfarrón En la mesa que te encuentro Siempre crece en el centro Te trataré pasional Y basta yo Si una mujer te dio vida Por qué pagás con heridas Alguien todo te lo da Ya lo sé No soy quien para un consejo Pero esta vez basta viejo Para la mano para Y algo más Para mandar Contar tu historia Pensé tu madre fuera obvia Después si querés hablar Y algo más Pa' no andar Contar tu historia Pensé tu madre fuera obvia Después si querés hablar Que caras Impresionado Con mi Flaco, blanco Irá más frita que el río Aranjo a flor Y en esa calle Destino Calle perdida Con un pedazo de vidas Que porrita del después Que de mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja Que me ha dejado guardado Con un pájaro sin luz ¿Qué día habrán hecho a mis manos? ¿Qué día habrán hecho a mis manos? Que le abran el tempore Y te des la paz Todas mis manos Todas mis vidas Es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Con un pájaro sin luz Gracias